Se cuenta con protocolos de seguridad ante la ola de violencia que vive el estado y el magisterio está atento, así lo informó la secretaria de educación Gema Mercado. Quiero decir que la inseguridad a la que estamos expuestos, pues estamos expuestos toda la ciudadanía, es la misma, no hay una adicional, todos en nuestros centros de trabajo, en la calle, pues tenemos esa condición que es lamentable, tenemos protocolos de actuación para una serie de circunstancias, tenemos un protocolo incluso para la entrada a nuestras instituciones educativas que antes no había, antes entraban cualquiera, ahora sí tenemos un protocolo, los directivos están capacitados para eso, estamos haciendo el mejor esfuerzo para garantizar que la seguridad la obtengamos a partir de las acciones que hacemos todos. No hay mayor fuerza que la fuerza de cada uno participando y sumada a los demás. Entonces, esa no es una condición, digamos, especial que tuviéramos que añadir algo. Sí están cubiertas, pero es un sistema muy grande, muy dinámico, diario tenemos a alguien que se enferma, alguien que se retira por alguna condición, alguien que cambia de estado, en fin, pero nuestras escuelas están todos con un titular asignado a sus salones. Con imágenes de edición de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo. ¡Gracias!